hola qué tal a todos bueno hoy les voy a presentar una cámara termográfica de la marca ht y la cámara es la ht 201 es una cámara para celular que tiene muchas características muy buenas tiene una sensibilidad y una resolución bastante interesantes ahora vamos a hacer el primero un unboxing después vamos a probar la vamos a ver todas las configuraciones bien detalladamente así que espero que les guste por favor déjenme algún comentario así hacen crecer un poquito el canal y también comenten algunas cosas que quieren que vaya viendo lo que ustedes vean coméntenme déjenme un me gusta un regal en un comentario también bueno vamos a ir un poco con él con la presentación y un unboxing de esta cámara bueno acá les muestro todo lo que viene en junto con la caja que es la caja obviamente con todo de espuma lo que sería la la funda de cuero la cámara el adaptador de micro usb c a us micro usb una bolsita para que eso que guarda esto y también el manual y un instructivo de cómo tenemos que realizar una correcta termografía así que bueno esto es lo que todo todo completito vamos a encontrar acá un pequeño manual donde vamos a ver cómo se realiza una inspección termográfica los pasos que debemos seguir en chino que no se entiende obviamente nada y en inglés para poder ver todas las características podemos ver acercar un cachito más el micrófono está acá tenemos el manual donde podemos ver todas las características técnicas de la cámara este en este caso el manual es compartido para la ht 201 y la ht 101 que es una de menor resolución vamos a ver qué características tiene acá tenemos el código qr para bajar la aplicación que lo pueden ver ahí esto se baja de la app store se baja el manual ya tenemos algunas de las características que podemos ver de la cámara vamos a ir rápidamente acá tenemos las imágenes térmicas que se ven un poco catálogo del mano del fabricante el tipo de arco iris que se pueden ver ya tenemos más cosas y acá tenemos datos interesantes de la cámara son la ht 201 desde 102 20 por 160 y la ht 201 de 320 por 240 el rango de temperaturas en el que pueden operar o que pueden ver desde menos 40 hasta 330 grados en ambos casos es exactamente lo mismo el ángulo de apertura que tenemos en un caso es de 27 por 35 y en el otro caso de 26 por 34 otro dato más tenemos graba en formato jpg y también vídeo en mp4 tiene una tasa de frames de 9 hertz el foco es fijo una distancia de detección de hasta 300 metros podemos ver objetos hasta 300 metros de distancia una mínima distancia focal de 15 0,15 metros y acá tenemos el rango en el cual puede operar la temperatura de trabajo y la temperatura de almacenamiento el tipo de conexión es usb de tipo c y la alimentación es de 5 volt el peso es de 40 gramos bueno este es el manual citó podemos ver algunas características y acá tenemos el estuche en el que viene súper protegido puesto es como una espuma bastante blanda vamos a sacar la cámara y con este estuche que es como un simil cuero se nota de muy buena calidad de este estuche citó viene con un cierre esto de la imagen que trae acá trae en esta red de acá arriba un adaptador de usb c a micro usb es este adaptador que es para colocarle que tenemos un celular que no tiene conexión de tipo c como conectar acá este adaptador y vincular la cámara al celular que tenga micro usb ya tenemos el código qr también para descargar la aplicación y si tenemos un celular que tiene de tipo conexión usb de tipo c directamente podemos conectarlo a la cámara bueno ahora vamos a hacer una pruebita esto se guarda acá se guarda ahí acá podemos meter el adaptador de usb c directamente lo podemos poner ahí y no sé no se va a perder pero porque lo podemos guardar directamente en la bolsita que viene para que no esté bailoteando ahí adentro y por ahí puede llegar a dañar el lente o algo lo mejor es guardarlo ahora vamos a hacer una prueba de el funcionamiento con el celular y ver todas las opciones que trae en la aplicación bueno este es un celular con conexión de usb c es importante que tiene que ser de tipo usb c o si no tenemos que usar el adaptador y simplemente podemos conectarlo o para este lado o para el otro lado indistintamente y directamente ya va a abrir la aplicación y directamente lo conecto acá al celular y ya sólo me va a preguntar de abrir la aplicación ahí me está pidiendo le ponemos que deseamos abrir la aplicación abrir siempre cuando se conecte ponemos a aceptar y ya directamente me voy a ver a mí en imagen térmica qué feo que salgo acá bueno ahí estoy viendo la imagen térmica vamos a ver botón por botón qué opciones podemos tener tocar este botón de acá y vamos a ir a la galería de fotos este botón de acá vamos directamente a la galería de fotos las fotos que tengamos sacadas fotos y vídeos que tengamos sacadas si tocamos acá vemos las fotos no hay ninguna foto y acá vídeos no hay ningún vídeo vamos a hacer algunos y vamos a ir viendo este acá directamente toma foto vamos a sacar una foto ahí tomé otra foto bueno ahí podemos ver vamos a seguir este acá va a iniciar una grabación este botón de acá es para iniciar una grabación este botón de acá es para ver el la temperatura del centro ahí estoy viendo la temperatura del centro está dando 35 grados 35 36 grados en la cara en la parte de la papada viendo este otro botón de acá es para que nos indique el valor máximo y el valor mínimo dentro de la foto ahí se puede ver la temperatura del aire acondicionado que estaba saliendo que son 40 grados a ver qué otra cosa más esta parte es para ver en modo fotografía e infrarrojo a la vez obviamente a usar la cámara en lo que sería el celular este otro botón podemos elegir la paleta de colores que queremos usar fíjense tenemos paleta color ámbar ahí sería color ámbar vamos a cambiar a otro paleta de colores paleta de color blanco y negro estaría que el negro lo más caliente y el blanco lo más frío luego tenemos color iron que es la que creo que tenía puesto al principio eso sería iron que sería toda la paleta de colores equivalente a la cuando se va calentando el acero vamos a buscar otra más esta es la de que blanco es caliente y negro es frío esta se usa mucho por ejemplo en miras así de uso militar y cosas de ese estilo luego tenemos la espectra que es la más común en la mayoría de todas las cámaras termográficas que vamos a encontrar siempre luego tenemos la tiran que está generalmente le llaman cool es como que es más frío es para ver cosas frías en general o que destacan más fuertemente luego tenemos este botón de acá que es para cambiar el rango máximo de temperaturas para rotar perdón este este otro botón de acá este otro botón de acá que es para rotar si queremos rotar la imagen por ejemplo 180 grados 90 grados 270 grados como queremos rotar la imagen este otro botón de acá es para cambiar la temperatura si la queremos en grados centígrados grados fahrenheit o grados kelvin por ejemplo grados kelvin ahí tenemos grados kelvin en general grados centígrados acá por menos en argentino que más se usa luego tenemos para ajustar la emisividad del objeto con lo que vamos a hacer a la actual la emisividad vamos a cambiar nos va a terminar dando otro valor de temperatura en general se suele usar 0.95 como valor más habitual estarían 0.95 esta parte de acá es el valor del texto el tamaño de la fuente del texto ahí aparecen más grandes la fuente del texto a ver que otra cosa más y está para esta de acá es para que aparezca la escala de las temperaturas estas son todas las opciones que tenemos acá podemos entrar a pictures y ver las imágenes que sacamos vamos a sacar otra imagen en espectra ahí saqué la imagen vamos a venir acá pictures y ahí vemos la imagen también la va a guardar en la galería acá tenemos la imagen que acabo de sacar así que es una cámara bastante completa con un valor muy competitivo para la resolución que tiene vamos a sacarla y vamos a ponerla apuntando para el otro lado por ejemplo ahí podemos ver tarda unos segundos en yo la desconecté y la volví a conectar ahí vamos a ver todo lo que se ve ahí sería mi mano está a una distancia muy cerca a mi mano por eso tampoco está tan bueno así que bueno espero que les guste ahora les voy a poner alguna filmación también y algunas fotos a continuación para que puedan ver todas las características de cómo se ve la imagen bueno espero que les guste un saludo grande